La gente que estaba muy afectada y estaban arriba de los techos, trataban de hacer cosas para no volverse, como por ejemplo, jugar a las cartas, hablar y poder lamentarse de lo sucedido. Jugábamos las cartas, hablábamos, nos lamentábamos, y no lo podíamos creer. Esa era la charla más profunda que siempre había. ¿Cómo puede ser que haya pasado esto? ¿Cómo puede ser que nuestra casa esté bajo agua? ¿Cómo puede ser que el barrio esté bajo agua? Era increíble. La soledad más que nada. Eso era lo feo a la noche. Durante el día sí andaba prefectura, andaba el ejército, pero la noche era tremenda.